¿Cuál es el objetivo de ganar un Clásico? Que ganas mucho en confianza para afrontar lo que viene y sobre todo que tenemos que ir con la humildad y con los pies bien puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque obviamente llevamos buen paso, pero pues aquí todavía no se acaba, solo es una parte de lo que hemos logrado, es una parte en la cual hemos avanzado hacia los objetivos que nos hemos trazado. Tenemos que ir paso a paso, poco a poco, ir partido a partido, que ya lo saben, lo están entendiendo bien, pero sobre todo pues estamos tratando de trabajar los partidos lo mejor posible para que se puedan generar los resultados que esperamos. Pues obviamente molesta, ¿no? Este es un partido que como ustedes bien saben para nosotros significa muchísimo, significa más que un resultado. Tenemos que tomar con mucha responsabilidad lo que sucedió en la cancha y la única forma que podemos seguir es tomando, insisto, mucha responsabilidad, haciendo conciencia de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer. Rescatar también las cosas que se generan de manera positiva y buscar seguir adelante. Será un golpe duro, pero creo que también hay que buscar rescatar lo más posible, porque el juego de alguna forma me parece que fue mejorando de nuestra parte. Segundo, digo, desde mi ángulo, yo tengo la observación de, para mí hay una, tal vez un poquito más de agresivo, para mí tal vez era roja, al final el arbitraje está ahí, o ellos están ahí y toman esas decisiones, a mí me toca dirigir. Y, bueno, nosotros tenemos que aprender de todo esto y sacar adelante al equipo, sobre todo. Yo veo un equipo que es seguro en lo que hace y eso nos ayuda mucho. Este partido nos faltó, tal vez, por ejemplo, el tema de la recuperación en zona alta, el pressing, no estuvimos tan coordinadas, pero creo que eso el equipo lo ha hecho muy bien ante estos rivales que mencionas, excepto hoy en el primer tiempo, insisto, nos costó, pero es eso, creemos en nosotras como grupo, enfrentamos a los rivales creyendo en lo que trabajamos de tú a tú, como lo digo comúnmente, pero para mí es así. Y que la intensidad, la agresividad es lo que está caracterizando a este equipo para recuperar la pelota y también la tendencia de la misma es lo que queremos mejorar, pero insisto... ...contra el rival que sea, nosotros tenemos que seguir creyendo en cada una de nuestras... ...